¿En serio creyeron que todo sería color de rosa con respecto a mi opinión sobre la película? Pues no, también hay cosas malas, hay cosas terribles. Así que sin más que decir, espero que disfruten el vídeo. Bueno, antes de iniciar con esto, quiero aclararles que en esta ocasión no voy a ordenar lo que me pareció bueno, malo y lo asqueroso. Como ya lo he hecho anteriormente en mis vídeos. Ya que puede que genere conflicto entre las personas que les gustó y los que no les gustó esta película. Así que si quieren detectar estas cosas, pues ya depende del sano juicio que tengan ustedes. Además de mi obvio tono de voz. Bueno, algo de que muchos han estado quejando es el por qué no ayudaron Starlight y Discord. Pues miren, les voy a ser muy claro. Discord es un personaje muy OP, es un personaje roto. Aparece y se carga a todos, por eso no debía estar en la película. Al igual que Starlight en menor medida. Y siéndoles muy claro, ni Tempest ni su ejército hubieran hecho nada contra ellos. Ojo, no me enciendo a Ray Mono porque es un villano de mierda y peor su rata mascota. Miren, el hecho de que estos dos personajes no aparezcan por ser muy fuertes no es excusa. Tampoco de que la película fuera planeada antes de que fueran relevantes en la serie. Realmente hubieran inventado una mejor excusa para que no estén apoyando en esta película. Ya que lo considera un gran fail en la trama. Bueno, ¿saben cómo hubieran arreglado esto? Pues simple, hubieran puesto que al inicio de la película el equipo de Starlight hubiera estado dirigiéndose a Canterlot. Y justo en ese momento aparece Tempest entre las sombras y les lance a todos su esfera petrificadora. Y como Starlight y su equipo no saben que es una amenaza, se confíen y los petrifique a todos. Y luego Starlight trata de escapar para avisarle a Twilight y justo en ese momento se petrifica. Y listo, así inicia la película. ¿Ven cómo fue fácil darle un mejor inicio y una explicación coherente del por qué carajos no aportaron nada en la película? Ah, lo único bueno con la aparición de esa rata fue cuando sacó su cajita con sonido de los transformers, en serio me da risa. Cuando apareció Sia, uff, qué hermosa, igual que su voz. Y lo curioso es que tenía como guardaespaldas a Jules y Vincent, o sea, esto no pudo ser más genial. ¿Recuerdan que les dije que quería ver lo inútil que se verían Celestia y Luna? Pues pasó, y adivinen quién fue la única que intentó salvar a las inútiles. Pues Cadence, hasta la fecha es la única princesa licornio que hace algo y no espera ser salvada. No me malinterpreten, yo considero a Celestia y a Luna geniales por igual, pero eso no les quitará lo inútil. Y adivinen quiénes estaban asustadas y quién no. ¿Qué más pruebas quieren? Hasta más útil fue Derpy, que se sacrificó por su princesa. Algo que me gustó fue la corta escena donde Luna y Tempest hablan, porque son muy parecidas, ya que ambas fueron renegadas. En serio, quería verlas luchando en ese momento, pero jamás pasó. Por un momento Spike se veía idéntico a su versión bizarra de .moop. El doblaje en latino, como siempre, no supera al original. Miren, había muchas escenas graciosas que en serio en latino no me causaron gracia. Así que como siempre, el doblaje es inferior al original, incluyendo las canciones. Ojo, no digo que las canciones en latino sean malas, solo que a mi parecer no superan a las originales. Ah, ¿no creen que la transición de bueno a malo del gato fue muy rápida? Porque se comportan amables contigo por 5 minutos, ¿ya vas a poner tu vida en riesgo por personas que ni conoces? Pues no, pero ese es error de los escritores, y no cambia el hecho de que al final el gato me cayera muy bien. Y sí, se ganó el derecho de acortejar a Opal. Ah, pero en serio, ¿quería vender a las Mainzix como mulas de carga? En serio, eso fue muy ruin. Por cierto, cuando Tempest se vuelve buena, sí es creíble a comparación del gato, ya que Storm King la engañó. Y así felizmente se dio cuenta de quién estaba de su lado realmente. Así que su conversión de buena sí es aceptable a mi parecer. El baile de los ponis de mar no pasó como yo esperaba, pero sí estuvo bueno y fue muy disfrutable a la vista. Eh, me pregunto si solo fue una excusa que parecieran como parte de la trama para vender más muñecas. En esta parte, ¿por qué rayos siguen mirando hacia adelante si Sia se fue para atrás? Cuando vi el tráiler por primera vez, vi que en esta parte estaban peleando con King Storm. También en el video oficial decía se veía a Twilight bajando del cielo, lo cual me hizo parecer que hubiera tenido una pelea épica allá arriba. Y luego se veía cansada por su supuesta pelea. Y bueno amigos, eso es lo que yo llamo un calientagüevos. Porque no hubo pelea alguna, en serio, fue muy decepcionante. Por un momento pensé que Rey Mono había cometido un fail tremendo y sin querer había despetrificado a las princesas y entre todas iban a luchar contra el chango apestoso y Tempest, pero no. Más bien les quitó su magia y por su expresión se nota que no sabía un carajo lo que hacía. Ah, y de nuevo les reafirmo por si se les olvidó. Villano de mierda y rata de mierda. Sinceramente el villano más decepcionante desde el Rey Sombrero. Que Trixie y Starlight solo aparezcan como cameos siendo personajes principales en la serie actualmente es muy decepcionante. Miren, imagínense una película de Pancho Galaxias pero sin la emo y el marcianito. ¿Sería genial? No lo creo. Simplemente me emperra. Me pregunto por qué Twilight no solo atletransportación. ¿O se volvió invisible? ¿O por qué no, se duplicó? ¿O detuvo a Tempest con su magia? ¿Por qué fue muy rápida? Nah. En serio, ¿toda esa mierda que tiene no le servía o qué? Sé que esta película fue planeada desde hace mucho que estas cosas pasaran. Pero no jodan, las hubieran estado adaptando. ¿Qué rayos? No es tan complicado. Por cierto, tenía el presentimiento de que vendría Starlight a salvar el día. Pero no. O sea, Starlight es tan fuerte como Twilight. También, ¿qué pasó con el Rainbow Power o como se llame, que usaron para vencer a T-Rex? Ah, ¿verdad? Lo olvidé. Esta película está hecha para todo público. O sea, uff, qué pendejo he sido. Solo por eso no vamos a ponerle lógica a lo que vimos y creímos en toda la serie. Uff, qué pendejo soy. En serio, ¿saben? Mejor voy y me tiro de un puente. Y por último, aquí podemos ver a Celestia diciendo unas sabias palabras. Oye Luna, ve donde la reina Pollo y pídele ayuda. Seguro ellos no son de los que les huyen a las peleas. Acobardándose, escondiéndose en las profundidades del mar. Usando una perla mágica para convertirse en pescados. Y así, no darle la cara al rey mono. Ve rápido Luna, ellos sí van a ser realmente de ayuda. Ah, creo que hasta aquí queda el video. Eh, sin antes unos extras. Bueno, primero, perdonen por mi actitud algo agresiva. Lo que pasa es que este video lo estoy haciendo con mucha falta de tiempo. También que me importa nada los errores de esta película. Luego de ver que Moondancer apareciera en ella, con eso ya estoy satisfecho. Ah, y espero que no esperen que yo vaya a subir videos de la serie de Equestria Gears. Tampoco que vaya a subir una opinión del final de la séptima temporada. Lo único que sí puedo confirmarles es que al salir las sirenas en la serie, ya están confirmadas en teoría que el mundo de las Equestria Gears es canon. Ojo, las sirenas son de Equestria Gears y no de los cómics. Rainbow Rock salió mucho antes que ese cómic de las sirenas. Ah, y antes de terminar, tengo que felicitar a todos los fans de My Little Pony que tuvieron las pelotas de ir al cine a verla. Wow, en serio, eso sí es de Gangsters. Oye, ¿fuiste tú el que nos dijo maricas en el cine por ver My Little Pony? Sí. ¿En serio? No se molesten, me pareció gracioso. Y me sorprende que ustedes también porque... Es cierto. ¿Es cierto? No se molesten, me pareció Gerard Experience. ¡Suscríbete!